El Manchester United tuvo un día difícil visitando al City en el Etihad, los dueños de casa hicieron respetar la localía y tuvieron un aplastante primer tiempo donde marcaron 4 goles, doblete de Phil Foden y doblete de Erling Haaland que sigue imparable en la Premier League, la segunda mitad no sería muy diferente y Anthony descontaba por el United pero al minuto 65 Erling Haaland completaba su tercer hat-trick en la Premier League y Phil Foden también completaba su triplete ante el United, Marcial que había ingresado al cambio marcó al 84 y al 91, un doblete que permitía maquillar un poco el resultado de un aplastante 4-0 a un resultado final de 6-3, los goles del City provocaban la reacción de Cristiano y Casemiro que estaban en el banco, sus rostros lo decían todo, completa desazón e impotencia en los ex del Real Madrid, Casemiro entraba en la segunda mitad pero a pesar de los esfuerzos del United no pudieron competir ante un City que estuvo imparable y efectivo, al minuto 70 Fred ingresaba y Ten Hag agotaba todos los cambios faltando 20 minutos para el final dejando a Cristiano Ronaldo sin disputar un solo minuto y que se quedaba con esta cara de pocos amigos en el banquillo, en la rueda de prensa post partido Ten Hag explicó que no hizo jugar a Cristiano en la segunda mitad por respeto al jugador ya que el marcador estaba 4-1 y el estratega prefirió darle minutos a Marcial antes que al uso y esta ha sido su justificación, Cristiano no disputó minutos y además su equipo tuvo una arrolladora derrota.